Tandra Recuerda su infancia con alegría Papá y mamá siempre le hicieron compañía Disfrutaba ver ponerse el sol todos los días Salir al agua y beber agua cristalina Junto con su hermano habían disfrutado De haber criado a todo su ganado Papá salía al mercado a venderlo cosechado Mamá se quedaba preparando el zancochado Todo iba muy bien, todo iba muy bien Caminaban horas al colegio para aprender Sandra quería ser abogada tal vez Y el pequeño doctor para atender A mamá pues te hacía mucho Y a veces le dolía el pecho Sabían que serían quienes los cuidarían Por eso estudiarían para sacar proveed ¿Y qué más vamos a perder? Si nos han dejado sin sangre Sin hijos y sin padres Por eso siempre canté ¿Y qué más vamos a perder? Si nos han dejado sin sangre Sin hijos y sin padres Por eso siempre canté Sandra y su hermano regresaban de la escuela Un grupo de policías no los dejaba pasar Mamá del otro lado les decía que no teman Que todo tendrá solución cuando llegue papá Sandra no entendía Que era lo que pasaba Tan solo un policía Que a su mamá argumentaba Que el terreno en que vivían No les pertenecía Porque una compañía tenía un papel que demostraba Que no era su casa Y si no la dejaban Y en el plazo que le dieron Volverían a la semana Regresó papá furioso Conversó con la comuna Decidieron resistir No ceder de forma alguna Sandra se preguntó Por qué el lugar donde vivió Tenía que dejarlo de un momento para otro Papá contó Que la compañía ofreció Dinero pa' que se vayan No volver a ver su rostro ¿Y qué más vamos a perder? Si nos han dejado sin sangre Sin hijos y sin padres Por eso siempre canté ¿Y qué más vamos a perder? Si nos han dejado sin sangre Sin hijos y sin padres Por eso siempre canté Sandra hoy tiene 21 Y su hermano 17 Viven en la ciudad Crecieron en un albergue A mamá le dio un ataque A papá lo alcanzó una bala Sandra entendió que en la vida La vida se lucha, no se regala No se regala La vida se lucha, no se regala Por los muertos, por esas balas Máxima cuña No se regala No se regala No se regala No se regala De mi lagunita azul me protegen a la vida De mi lagunita azul me protegen a la vida Mis cerritos y lagunas me protegen a mi